Miami me lo confirmó Grupo Caribe, Grupo Caribe Puerto Rico me lo regaló Dominicana y Arrepico Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozalera Miami me lo confirmó Y el arroz con la michuela Puerto Rico me lo regaló Y la tamara merenguera Dominicana y Arrepico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tres, Sanlúcar, Ecuador, Vila y Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino Y el mundo se está sumando A la pista de los latinos Y se formó la gozalera Miami me lo confirmó Y el arroz con la michuela Puerto Rico me lo regaló Y la tamara merenguera Dominicana y Arrepico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozalera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la michuela Y el arroz con la michuela Puerto Rico me lo regaló Y la tamara merenguera Dominicana y Arrepico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala Y la tamara merenguera Y a Maniscalá Y a Maniscalá Y a Maniscalá El Salvador se encuentra Yo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana y el repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana y el repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Señores, todo el mundo Con las manitas arriba Con las manitas arriba Y aquí fuera, aquí fuera Oh, 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 oh Grupo Caribe Oh, 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 oh Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la botadera Y a mí me lo confirmó Ay, el arroz con la victuera Con México me lo regaló Y la tomó la merenguera Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Mi gente, muchas gracias Sigan bailando Y cuidadito trabajada Gracias